Mauricio Ramos, director global de Millicom, señaló que por medio de la marca Tigo han logrado crear un estilo de vida digital en los hogares salvadoreños. Tenemos una marca, la marca Tigo, que se ha hecho muy cercana a todos nuestros usuarios en todos los países en los cuales operamos. De estos siete países hemos logrado, lo decimos con orgullo, tener el reconocimiento de nuestros usuarios y somos el operador número uno en seis de estos siete países. Destacó que en el 2017 celebrarán 25 años de operaciones en el país. El año entrante celebraremos en El Salvador 25 años de presencia en El Salvador. Esa es la naturaleza de nuestro compromiso con las sociedades y con los países en los cuales hacemos inversiones de largo plazo. Según sus datos, en El Salvador existen un millón de celulares inteligentes activos, lo que impacta directamente en la conectividad de la población creando un estilo de vida digital. El estilo de vida digital significa, primero, infraestructura digital. Segundo, más y más dispositivos digitales. La autopista digital es la red, el dispositivo digital es el vehículo a través del cual se accede a la vida digital. Reiteró que la empresa de telefonía Tigo contribuye a nivel nacional en cinco aspectos, tributarios, ensalarios, innovación, generación de empleos y compromiso social. Contribución impositiva, contribución laboral, contribución a la innovación y al desarrollo del país y un alto grado de compromiso con el desarrollo social del país. También confirmó acercamientos con el Ejecutivo para continuar con el bloqueo de la señal de telefonía en los perímetros de los centros penitenciarios, como parte de las medidas extraordinarias para la seguridad. Según explicó el director ejecutivo de Milecom, espera lanzar el próximo mes por medio de su marca Tigo una campaña que enseña a los menores de edad a navegar de manera segura por internet. Para el noticiero, Sara Méndez.